¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta a Rome 2 Total War y esta vez estoy con todos vosotros aquí en MajorCenteGaming para jugar una batalla rápida. Veréis, si vosotros entráis en lo que son las partidas y buscáis partidas o servidores como queráis llamar de 1 vs 1 o creas tu propia partida, a mí me da la impresión de que suele haber un nivel ligeramente menor porque quizás los que están en batalla rápida directamente viven de jugar 1 vs 1. O sea, le dan a batalla rápida y encuentran un 1 vs 1. Quizás sea más rápido hacerlo de esa manera, pero también depende, depende. Yo ahora mismo estoy jugando a las 9 de la madrugada, con lo cual es normal que no fuera fácil encontrar aquí a un oponente. El caso es que ahora lo que quiero hacer es jugar como los suevos. ¿Por qué? Bueno, porque a los suevos los han mejorado mucho últimamente. Ya conocéis, entre el último DLC gratuito y el último DLC de pago, les han metido muchísimas unidades. Más que nada mujeres, pero también hombres. Entonces, ahora tiene una variedad bestial con la que enfrentarse al enemigo. También bastantes unidades especiales. Veo que esto no carga, así que de hecho vamos a hacer una cosa. Vamos a ir directamente a batalla personalizada para hacernos nuestro ejército. Yo juego con los fondos grandes, creo que son... Vamos a poner a... ¿Dónde están los suevos? Aquí están los suevos. Bien, pues los fondos de 11.700. Siempre juego con eso. Y es mi fuerte, o sea, me considero un buen jugador de online, pero sobre todo, sobre todo, con esos fondos. ¿Y por qué digo sobre todo con esos fondos? Porque vale que el juego online sea más o menos lo mismo, siempre, pero también, dependiendo de los fondos, resultan más rentables unas unidades u otras. Por ejemplo, facciones que son puta mierda, como los Ardiaeos, son puta mierda porque le falta unidades caras, porque le falta cierto tipo de unidades. Por ejemplo, veis que no tienen una caballería tal. Entonces, claro, estas facciones luego sufren muchísimo en partidas grandes. Por ejemplo, los Gálatas, Galacia, es una facción que quizás se puede defender en partidas como las que tengo yo, de 11.700, pero no podría defenderse en una de 16.000 de fondos. Pero, por ejemplo, los suevos, fijaos qué variedad tiene. O sea, es increíble, de 200 a 1.280. Y encima tiene unidades que son bastante especialistas. Luego, encima también con la inclusión de las Arqueras Cimbras, pues la verdad es que ahora esta facción tiene un disparo bastante, bastante guapo. O sea, supuestamente es una facción que tiene Arqueros de Arco Largo. Entonces, estos Arqueros de Arco Largo tradicionalmente tenían 125 alcance y hasta que no han llegado las Arqueras Cimbras no han tenido 150. Pero aún así no es una facción que yo utilizaría en, digamos, de forma de disparo o tal. O sea, están bien las Arqueras Cimbras, pero terminan perdiendo frente a unos buenos Onderos. Aunque todo hay que decirlo. Estas Arqueras Cimbras, que tienen 150 alcance, cuestan sólo 380. Entonces, por una de Onderos Cretenses, a lo mejor te sale bien cogerte dos de Arqueras Cimbras, aunque te salga un poco más caro. Y luego te sale bien y tal, y está muy guay. Pero, no sé, yo preferiría ir mucho más contundente y sobreseguro con unas buenas unidades. Entonces, vamos a ver, el general. Para empezar, yo creo que el general estaría bien ponerlo, a ver, armadura 40, sí. El general estaría bien ponerlo en espadalchines maestros. Esto no he pensado nada hace unos minutos por una razón muy obvia. Y es que el punto débil de los Bárbaros en general es la falta de armadura. Y sobre todo, al enfrentarte a un Bárbaro, lo normal es counterpiquearlo con por lo menos unas ondas, unos arcos... Algo tiene que haber. O sea, suele ser una buena decisión. No es tan counter como a la hora de enfrentarte a unos piqueros, que sabes que, digamos, las flechas destrozan. Pero, por lo general, sabes que sobre todo las unidades que no son de elite carecen de mucha armadura e incluso las que son de elite tampoco tienen demasiada. Pero los espadalchines maestros son aquí, básicamente, una excepción. Entonces, si tú los pones, sabes que por lo menos tu general va a durar. O sea, es una unidad que lucha bien, tiene cazar de cabezas, tiene buenos stats, buena moral base, buena salud, buena armadura. Entonces, sabes que es una unidad que va a durar. Sin embargo, luego en lo que respecta a unidades de combate cuerpo a cuerpo, yo no haría un spam de espadalchines maestros. Lo que sí haría sería cogerme todos los berserkes posibles. O sea, los berserkes son una unidad absolutamente bestial y si te la limitan a 4 es por algo. Luego, guerreros lobos. No sé si me da ahora, al verlo, que les han subido los stats y el precio. Creo que antes eran más baratos. Vale. Vamos a comparar unidades. Mala sangre, que es la unidad más barata de las que he escogido. Espadalchines con escudo redondo y... Espérate, que me he cocao. Aquí está. Y guerreros lobos. Bien. Los mala sangre... Wow, 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 wow. La diferencia en stats con los espadalchines con escudo solo por 30 puntos es más que evidente. El daño de las armas de los espadalchines con escudo es mucho más grande. Ataque cuerpo a cuerpo es superior. Solo pide un poco de bonificación de carga, que si os soy sincero, nunca he pensado que sirva de mucho. Y la defensa cuerpo a cuerpo también sube. Sube además la armadura, lo cual es interesante sabiendo que tiene un escudo más pequeño. Y solo baja un poco la moral base, pero encima tienen cazador de cabezas. Bien. Básicamente, los mala sangre son mierda y estos molan un huevo. Pero hay que utilizarlos bien. Siempre que veis que una unidad tiene una moral base menor, hay que utilizarla de una manera más ventajosa. Pero bueno, en general yo creo que la clave de los huevos está en mezclar unidades para que junta la marabunta tenga un efecto devastador. Los berserkers son la leche, pero si desfocusean pueden acabar mal. Estos espadalchines con escudo redondo parecen ser muy buenos. También tienen cazador de cabezas, pero tienen una moral más reducida. Estos guerreros lobo tienen unos buenos stats, pero salen demasiado caros quizás para este rojito. Oye, tienen cazador de cabezas. Eso se lo han metido. Eso está bien. Eso está bien. Y bueno, también los espadalchines maestros están muy bien, pero bueno, ya os digo que hacer spawn de eso no yo creo que sea, digamos, la respuesta. Pero la mezcla de estas unidades se vuelve muy potente. Los berserkers se vuelven locos. Estos tienen cazador de cabezas. Y si metes a las portadoras de estandartes, o sea, las portadoras de estandartes no deben de ser una unidad con la que a lo mejor pretendas envolver. No tienes que mezclarlas para que realmente potencien a esa infantería. Entonces con esto creo que ya tenemos un ejército, la verdad, muy muy tocho. De hecho, incluso me atrevería a quitar los espadalchines maestros, porque hay mucha calidad en el combate cuerpo a cuerpo con estos berserkers, y me limitaría a poner caballería. ¿Qué caballería? Dos de jinetes nobles, que es caballería fuerte, y luego ya más unidades de caballería más ligera. Vamos a ver caballería con proyectiles. Sí. Bueno, pues con esto la verdad es que hemos hecho un ejército que está muy muy guapo, para que veáis. Como veis no tiene componente de lo que viene siendo cuerpo a cuerpo, o sea, digo cuerpo a cuerpo proyectiles, sino que se basa en el cuerpo a cuerpo. Vamos a hacer una cosa, quitemos esto. Es que tener una unidad de... ¿Dónde estaban estos? Muro de lanzas? Es muy cheta esta puta unidad. Tiene defensa cuerpo a cuerpo 86. Su punto débil, la armadura. Pero si esta unidad se pone en formación muro de escudos, llamándose muro de lanzas, o sea, es bestial. Es muy bestia. Muy muy bestia. Bien, y si quitamos esto... Vale, cosa así. Es que con la defensa cuerpo a cuerpo, encima, claro, o sea, lo que la lía en el combate cuerpo a cuerpo... Lo malo es eso, la falta de ataque cuerpo a cuerpo quizás, pero la defensa es bestial y molan un piñón. Lo malo es que estoy viendo que quizás para hacer este ejército no pinten demasiado aquí, por así decirlo. Vamos a intentar cerrar un ejército que en sí mismo valga de mucho. Ahí está. Esto por aquí y otro de estos. Ya está. Yo creo que con esto lo tenemos. O sea, nos falta, digamos, variedad en cuestión de colección de tropas. Digamos que no tenemos guerreros lobos, no tenemos más de una unidad que está en el general de espadachines maestros, pero es que no es necesario. Es que no es necesario. No lo veo necesario. Y como veis, claramente, el punto débil de este ejército es la armadura. Pero esto está pensado. O sea, por eso potencia además la caballería. Se pretende que entre la infantería y la caballería aplasten al contrario y que no sea de otra forma. Voy a guardar la configuración. Suevos aplastantes. Bien, pues con esto vamos a intentar ir a la batalla. Vamos, multijugador. Veamos qué y por aquí. Celtiberia. Vamos a entrar aquí. Yo estoy hecho para 1 vs 1, pero bueno, qué demonios. Vamos a entrar en un 2 vs 2. A ver si fuera posible y no hay ningún fallo porque luego aquí, luego ya sabéis que esto tiene vida propia. Error, error. Qué bien, qué bien. Vale, pues nada, creamos batalla. Español es mayor C y sin contraseña. Bien, pues ya os digo, o sea, la fuerza de mi ejército radica en eso, en simplemente la infantería y esa movida. Vamos a poner el lugar de combate quizás tirando un poco a algún claro. Me gustan los claros porque así se nota que nadie tiene ventaja. No quiero estar subido a una colina porque luego además es que ni siquiera me gusta y tampoco me gusta que mi enemigo esté subido a una colina. Así que mucho mejor de esta otra manera. Aún así creo que estamos en una puta colina. Es que a no ser que juegues en un lugar en plan de aquí en Odessos. Odessos es en plan de está plano. Está plano. Pero espero un momento. Creo que se puede hacer un zoom todavía más más bestia. Así en plan de... Ah, no, 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 pero es al revés. Es al revés. O sea, ya estoy, digamos, con el zoom ahí metido. Vale, pues estupendo. Esperemos, pues. Bien, pues resulta que ya tenemos a un enemigo digno. Acaba de aparecer un romano. He avisado justo en el grupo de Mayorcete Gaming en Steam. He dicho, quiero un enemigo digno y tal. Y me ha aparecido aquí esta persona. No, sinceramente no creo que sea del grupo porque si no tendría el MG delante. Pero bueno, no lo sé. El caso es que se ha metido y vamos a jugarlo. Vamos a ver qué tal es este contrincante. Estamos jugando en Odessos, ya sabéis. El planito, supuestamente sin ventaja ni desventaja y tal. De todas maneras, incluso si a mí me toca una colina, lo primero que hago es bajarme de la colina. O sea, es que puede que haya gente que lo considera una ventaja, pero es que a mí no me gusta estar en una colina. O sea, me limita, digamos, la visión estratégica. Si todo está plano, pues está mucho más, digamos, visible. Me gusta más que sea el tema simétrico totalmente. Bien, pues vamos a ello. Uy, me imaginaba que habría un poco más de césped. Pero bueno, da igual. Pues como ya sabéis, tengo un fuerte componente. Frente de infantería y también una fuerte caballería. La cosa está en vencer por los flancos o por lo menos contrarrestar por los flancos, mientras que en el centro se lo pasan bien. Bueno, vamos a extendernos. O sea, básicamente la caballería es para congojar, para hacer que no puedo utilizar los proyectiles. Bien, pues vamos a ver las mujeres dónde están. Van, están en lugares opuestos, con lo cual me parece estupendo. Vamos a ver dónde están las mujeres ahora. Juntas. Bien, cojonudo. O sea, justo como no debe ser. Vale, ahora sí. Esto ya está mejor. E incluso si me cambias esto, mejor. Vale. Ahí está. Muy bien. Ideal. Vale, ya tengo las mujeres intercaladas. Que por cierto, a las mujeres no las había visto hasta ahora. Estas de aquí. A ver dónde están. Estas son. Vale. Las portadoras de estandartes. Que por cierto, es curioso. No, portan ningún estandarte. ¡Ajá! ¡Qué bien! Gracias, Crypt of Assembly, por tu inteligencia. Bueno, pues ahí están. Y luego están estos con escudo, o sea, con una especie de rodela. Vale. Pues vamos a ver qué nos lleva. Primero voy a ir lentamente. Y luego voy a observar. A ver. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Este parece ser un oponente digno. Forma de una forma guay y todo. Vale. Tiene proyectiles. Tiene belites. Tiene alquilos sirios auxiliares. O sea, me tendré que enfrentar a él de una forma seria. Veamos. Caballería pretoriana. Caballería pretoriana. ¡Uh! Caballería de élite. Vale. Caballería pretoriana. Vale. Pues vemos que tiene un ejército muy variado. Tiene caballería, que puede enfrentarse a la mía. La mía es más numerosa, pero la suya quizás sea un pelín más de más calidad. Yo tengo caballería de calidad. Por eso prescindo de, digamos, proyectiles. Porque me ha ahorrado el precio de los proyectiles y me puedo pillar toda esta caballería. Entonces, bueno. Va a haber un combate muy tenso en caballería, yo creo. Y, bueno, pues tiene proyectiles que no son excesivamente numerosos, pero que pueden causar estragos entre mis filas. Sobre todo conociendo esa falta de proyectiles que tengo, no puedo counterpiquear esos proyectiles. A no ser que sea con una carga de caballería. Y luego tiene una infantería que es, bueno, pues medianamente numerosa. O sea, está bien y encima bien situada. Tiene las cortes de Boccati en el frente, que son de lo que más armadura tiene. Lo cual está bien pensado porque se come los proyectiles. Y reserva para los flancos la guardia pretoriana. O sea, parece que tiene un diseño muy pensado, de batalla. Vamos a ver por este lado. Caballería pretoriana a un lado y caballería pretoriana y genera el otro. Vale, pues yo creo que tiene claro lo que va a hacer. O sea, va a intentar tanquear un combate de caballería por un lado y vencer por el otro. O sea, si tienes dos unidades de... Vale, 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 vale. Pues a mí no me la va a liar. Yo con el derecho tengo más que de sobra. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a intercambiar. O sea, vamos a hacer un lado más poderoso. Si pilla más caballería por un lado, ya que por la derecha la victoria ya está asegurada por la parte de la caballería. Vamos a ir con todo lo demás al otro lado. Bien. Vamos a ello. O sea, creo que en infantería le pego una paliza bastante guapa. De hecho, no sé, espero que incluso con los berserkers fuera suficiente. Lo que pasa es que estas mujeres con la maldición, wow, reducen la moral de las unidades enemigas cercanas. Junto con el hecho de que aumenta la moral del resto de unidades. O sea, imaginaos, ¿no? Vale, pues vamos a ver esto. Primero una fotito guapa. Ahí está. Fijaos, ahí están estos. Es en plan de... Oye, salida de casa, he cogido un escudo y una espada y vengo aquí a luchar un poquillo. Vale. Pues veamos. Vale. Eso sí, hay que tener cuidado porque justo la posición, las formaciones que utiliza este hombre son las que utilizo yo cuando reviento con Roma. Digamos que puede utilizar de esta manera, de forma escalonada, a su infantería. De forma que si yo al ataco por aquí, él me puede envolver por los costados. O más importante, fijaos lo retraída que está esta infantería. ¿Eso para qué es? Para que si ataco por el flanco a esta unidad, o sea, vamos a ver, vamos a dibujarlo. Si hago así, él me va a atacar directamente desde aquí. Y si lo hago desde aquí, o sea, no. O sea, me costaría mucho dar toda la vuelta hasta la parte de detrás. Eso sí, estoy viendo que a lo mejor está yendo el combate a por mis unidades. Si es así, podría zanjar el combate de caballería cuanto antes. Vale. Esto para mí es una ventaja. Esto para mí es una ventaja. Vamos a ver. Bien. Voy a acercarme más, que todavía la cadávería de los proyectiles no es nada importante. O sea, a lo mejor se cree que me he quedado quieto y no lo estoy manejando por alguna razón. Vale, excelente. Esto me puede dar la ventaja, porque no puede ganar este combate. Vale, ahí estamos. Digamos que los jinetes con lanza no son aquí la monda. Pero pueden luchar bastante bien. Sobre todo mis jinetes de élite deberían hacer un buen trabajo. Pero vamos, lo importante es que llevo a una infantería para ayudar. Al igual que él tiene la ventaja de estar cerca de sus tropas, yo tengo la ventaja de estar cerca de las mías. Vale, pues de hecho estoy viendo que esta caballería se ha comportado muy mal. O sea, contra la pretoriana está perdiendo a saco. Pero bueno, algo sí que está haciendo. Por lo menos entretenerle hasta que llego yo con la infantería. Vamos a ver si podemos. Eso es. Venga, venga, cargar, cargar, cargar. Venga, vamos, 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 vamos. Oye, eso no vale. Qué capullo. Intenta huir. Está claro que al final lo va a tener que jugar la caballería de élite. Venga, 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 venga. Ahí está con las jabalinas, aunque sea. Mata un poquillo. Todo eso. Vamos a meter cazadores de cabezas. Para hacer más daño. Hay que matarles ya. Esta ventaja contra esta caballería tiene que ser, pero vamos, de ahora. Ahí está. Bueno, voy a hacer una cosa. Ya que ha desprotegido su flanco, voy a... Y encima no tengo proyectiles que defender. Voy a ir directamente por su flanco. O sea, veis que he perdido bastantes unidades, pero ahora me conviene lanzarme a por él. Voy a, además, llamarle mucho la atención en este aspecto. Voy a hacer que tenga que venir por este lado. Voy a intentar cargarle los proyectiles. O sea, no queríais un enemigo digno, pues aquí está, hombre, joder. Me encantan las partidas de 11.700 fondos porque es justo la cantidad suficiente para hacer algo bastante interesante. Venga, vamos a por él, vamos a por él por la retaguardia. No, 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 no. No me lo vas a liar. Te voy a liar yo a ti. A ver. Vamos, 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 vamos. O sea, voy a intentar ir por la retaguardia. Si le cazo a esos arqueros está muerto. Sí, 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 sí. Es el momento, es el momento, es el momento, es el momento, es el momento. Es el momento. Me presento. Da igual. Va a cargar a través. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Mierda, mierda. Da igual, da igual, da igual. Da igual, da igual, da igual, da igual, da igual. Da igual, da igual. Vamos, 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 vamos. Es ahora o nunca, es ahora o nunca. Ahí está, ahí está. Combate cuerpo a cuerpo, combate cuerpo a cuerpo. Vamos, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, bien, excelente. A ver, berserkers, hay que ir a por ellos ya. Vale, parece ser que ya podemos echar las habilidades de las mujeres, porque está huyendo a la infantería enemiga. Vamos, 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 vamos. Los arqueros, o sea, en sí, anulados. Eso es lo bueno, joder. A ver, si consigo anular a los arqueros, madre mía. Por cierto, se me han olvidado las habilidades del general, pero bueno, ya da igual. Venga, ahí está, ahí está, ahí está. En el combate cuerpo a cuerpo lo hemos conseguido. Hemos distraído a esos arqueros y ha sido elemental para ganar la batalla. Joder, cómo ha huido toda la infantería, incluso pretorianos. O sea, este componente de mezcla de los suevos es bestial. El enemigo ha jugado muy bien, ha jugado muy bien. Pero, Dios, madre mía, qué cosa más bestia. Ahora temo, temo a los putos suevos, después de haberlos utilizado de esta manera. Joder, colega. O sea, fijaos que estaba perdiendo la batalla. O sea, había conseguido el otro hacerlo muy bien, aunque yo también había hecho los combates de caballería. Pero vamos, había perdido la mayor parte de mi caballería. Él todavía tenía los proyectiles. Pero ha sido meter a los berserkers combinados con las portadoras de estandartes. Y los espadachines con escudo redondo, que cuestan muy poco, relativamente. Y, madre mía, qué combinación. Finalizamos esta batalla. Joder, espero que os haya gustado. Pérdidas 478. Víctimas 864. He tenido bajas, sobre todo en la caballería, que, bueno, esa era su función. Era distraer y cumplir esos papeles, esas funciones de entretener, básicamente, generar el juego necesario para que mi infantería hiciera el trabajo realmente contundente y fuerte y potente. Y al final lo ha hecho, ha aplastado a la guardia pretoriana, ha aplastado a los Evocati, ha aplastado a los legionarios veteranos y a todo lo que se le ha puesto en medio. Esa caballería pretoriana de Roma, la verdad es que funciona muy bien. Una unidad se ha hecho 146 de bajas. Y vamos a continuar. Espera, que aquí me estaban animando. Vale. Hola, reglas. Aníbal Dictán. Viene un MG, así que me enfrentaré a él. Pero ya será en la siguiente batalla. Espero que os haya gustado. Jugando con los huevos. Métedle un like, si así, así. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Gracias!